La devolución en una muy buena pared ¡Gol de la máquina! El primero en una gran jugada de pared Entre Pavone y Emaná Pero están complicando ellos solos Uy, atención Pavone, atención Viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo ¡Viene el segundo! Me parece que ese balón entró ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Emaná mete el segundo picando el balón abajo En una... No, no ha sido El disparo, ¡oh, golazo! ¡Gol de la máquina! Triplete de... ¡Gol de la máquina!